¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Radicals Y bueno gente, llevo la hora de la verdad Ahora si tenemos review del F-160 Raiju Mira ya se wey, si sube, aquí me lo voy a esperar con unas bombas Estas de racimo Por si le antoja salir La verdad pendejo, que no te asomas Y ahora si gente, se viene la review del F-160 Raiju Es review parte 1 gente, va a haber dos partes de este mismo video La primera es para pobres Bueno vamos a review para pobres porque básicamente le vamos a hacer review aquí En la misión esta donde podemos agarrarlo Y ya le vamos a hacer una parte 2 gente Donde... Donde... Ya lo vamos a probar contra jugadores o contra otros vehículos Este... Pero pues ya en... Ya comprado no, obviamente, no así como ahorita La neta le voy a dar en fácil porque... Eh... Para que les miento gente, ya me la jugué como dos veces Y... Y... Hay una parte donde hay unos... Este... Donde hay unos Avengers que están chetadísimos gente Pero chetadísimos, que no tienen idea Y... Y... Pues ya... Ya me cansé de... De no poder derribarlos Vamos a ver si poniéndola en fácil... Ahora si me la paso yo solo Estas misiones se pueden jugar... Eh... De uno solo como ustedes pueden ver Pero... Como siempre pues están pensadas para jugar con tus amiguitos Y... Es la razón de que ponerlas en difícil... Eh... Tú solo se vuelva tan, tan complicado De hecho yo... Yo iba a tener que... Pedir ayuda a mis scriptores para... La misión anterior de esta Pero dije... A ver, déjame la ponga en fácil A ver si me la puedo pasar yo solo Y... Pues ya... Ya en fácil si me la pude pasar yo Y... Pues así me voy a aventar todo el... TLC en fácil... Porque pues lo voy a tener que hacer yo solo Aunque me tenga que estar baje y baje de los vehículos Bueno... Aquí tenemos ya lo que viene siendo... Eh... El F-160 gente menos... Que preciosidad... Eh... Vean que en el... En el video de... Donde... Salimos a casarlo... Tenía la duda si... Si era un... Si era un F-35 o un F-22... Pues... Ya con esto nos queda claro que es un F-35... O bueno... En la vida real sería un F-35, no? Aquí pues es el... F-160 rayo... Es un vehículo que se siente ágil gente... Es un laser básicamente... Pero con... Un skin... Y... Un poquito más de agilidad... Aquí vamos a pasar en modos sigilosos... Para que no nos... Derriben... La metralladora... Pues es la metralladora nerrofeada de... De toda la vida... Solo que siento gente... No sé por qué tengo el presentimiento... Que la de laser va a ser mejor... Porque la de laser es así como que un solo cañón... Fijo... Y hasta como son dos cañoncitos más separados... Creo que... Creo que se expanden más los disparos... Siento que igual le va a ser una pequeña desventaja... Bueno... Aquí hay que hacer unas maniobras... No me acordaba... Vamos a ponernos así invertido... Nos podemos ir así... Y... Vamos a acabar haciendo 15, no? Bueno... Ahí están los 15 puntos que nos pedían... Bastante facilitos... Y pues ahora tenemos que... Hacer una simulación de combate aquí... Les digo que ya me había hecho esta... Varias veces pero... Siempre era con los mismos Avengers... Con los que me acababan reventando... Vamos a ver si en fácil... No pasa eso... Los puntos rojos y los puntos amarillos son los... Que más... Dan... Vean... Siento que la metralladora se abre mucho... O sea... Como que no les da... Vean... Les estoy dando supuestamente... Pero... La metralladora no sé dónde pasan sus disparos... Pasan en otro lado medio lejos... Pasan en otro lado medio lejos... Y... Por alguna razón los Avengers... Me estaban haciendo mierda... 140 puntitos gente... Yo creo que... Pudimos hacer más... Pero nos estábamos yendo por cualquier blanco... Es una preciosura eso sí... Hay que decirlo... Vean cómo cierra sus puertas... Y se pone en modo sigiloso... Esto sí va a ser una super ventaja gente... Contra... Otros aviones... Prácticamente este avión... Vive... Fuera del radar... Así como en la cula de los helicópteros... Ya tenemos el equivalente... Bueno... Vamos a atacar gente... Vamos a empezar con misilitos... Para no complicarnos... Me sentí que me lo comía güey... Ya sabía... Siempre... Me pasan esas mamadas... Cuando... Intento darles con los misiles... Bueno pues ya... Como ven... Soy un piloto bastante malito... Siento que los helicópteros... Estos son más difíciles de tirar... Que los... Que los lasers... Esos lasers... Aparentemente... Serían un problema... Pero son... Bastante facilitos... Van a ver... Porque... O sea... No te persiguen... Sino que van... Todo el rato... Así quietecitos... Estos... Aunque te la juegues en difícil... Son así de... Malos los lasers... Los que les digo... Que se complican... Estos son los Avengers... Esos Avengers... En difícil... Están chotados... Porque básicamente... Tu... Vas así... Apuntándoles con el cañón... Y de la nada... Te revientan... Supuestamente... Te dieron con el... Con los torretas del Avengers... Vamos a tirar este último helicóptero... Aunque sea con los misiles... Ahora sigamos con los Avengers... Chotados... Mira ese... Ese... Ese disparo... En difícil... Te lo ponen... Si o si... No te dan chance... De apuntarle bien... Y aparte nada más es uno... En difícil... Son dos Avengers... Que están ahí juntitos... Apuntándote... Ahora vamos a darle... Desde arriba... Al Avenger... Para bajarle... Mucha vida... No mames... Wey... No le bajo nada... No sé... Si le harán más daño... Los misiles... Que ve... El cañón... No le baja nada... No le baja nada... Eh... Si le estoy dando... Pero... Ahora vamos a bajar... Más velocidad... Vamos a darles de abajo... Para... Para... Para tener más superficie... De impacto... No... 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 Lo de todo... En la vida real... El F-35... Y el... F-22... Son... Prácticamente iguales... De frente... Porque... Porque es que de frente... Parecen un F-22... Pero ya cuando lo ves... Como despega... Si tiene que ser... Un F-35... No... Vean... Vean... Vean esas mamadas... Wey... Último intento Ahora si ya no podemos pasarnos de malo señores, ya tenemos que... Bajar ese Avenger Ahorita vieron que me dio el cañón y no reventé, pero en difícil si te revienta de un solo cañón A mi se me hace completamente ilógico que aguante tanto un Avenger A ver cuánto le bajan los misiles güey, igual y con los misiles era más rápido Creo que si le bajan más, no? A ver ahí vamos de vuelta El problema es que con los misiles nos arriesgamos a que nos apunte con su cañón Por lo menos le dan? Creo que ni le estoy dando A ver a ver ahí vamos gente Ahí vamos señores Se comió los dos, pero no le bajan nada ya vieron? Según yo se quedó igualito la barra de daño Osea les digo que esta misión esta pensada como para que 4 aviones le estén dando con todo Una lluvia de misiles al Avenger Uy casi me como su cañón Estaba pensando que quizás hubiera sido buena idea este Poner el modo El otro modo de manejo Así como el Hydra Se me fue el nombre Y así empezar a darle con el cañón Y así empezar a darle con el cañón Arribita de él, pero me arriesgo a que me reviente, no? Yo creo que ya si tuviera más vidas lo hubiera intentado Pero ahorita ya no estamos para andar Probando cosas Acá vamos a terminar de romperlo así Aunque nos aventemos 50 pasadas Mira ahí si le dimos varios tiros Ahora vamos a darle el último golpe desde abajo Toda la pancita del Avenger Vamos a seguir leando por abajo, se ve bien Trigar hacerle eso Voy no se murió con eso Bueno ya vamos a rematarlo desde el cielo Ha caído gente Y ahora imagínense dos, si bien difícil Vamos a arriesgarlo como si supiéramos manejarlo Porque le pudimos haber puesto En despegue En despegue vertical, pero mejor así Para vernos más, más Trigars Y ahorita ya lo estacionamos bien Miren que bonito se ve Bueno señores pues con eso termina El primer vistazo al Al F-160 Rayu Básicamente lo que hicimos fue Un entrenamiento Ya para el siguiente video que les traiga del F-160 Ya va a ser cuando lo compre Tengo la duda gente Si con esa misión ya se nos activó el descuento O hay que hacer algo más Ah ya mira, ya tenemos el descuento Asi que ahorita ya Hago un poquito de dinero gente Y lo compro y ya lo sacamos a A las calles de los santos A causar el pánico por toda la ciudad Para ver que tal se comporta Contra otros jugadores o contra otros avioncitos Bueno gente pues nos vemos Bueno gente pues nos vemos Si les gusto el video y quieren ver la segunda parte Suscríbanse, denle like En la próxima Un saludo Un saludo Gracias por ver el video